Bueno, buenas chicos, aquí comentando un nuevo gameplay de cómo conquistar la torre o bueno, vamos a tratar de conquistar la torre y no tengo la menor idea si hay alguien aquí o no parece que no ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Despelle! ¡Éjalo! ¡Estamos! ¡Estamos! Ya, ya, ahora no tengo ninguna puta bala Y he tirado una granada, la primera vez que he tirado una granada Y ahora a subir ¿Cómo mierda subo, ah? ¡Más! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Qué mierda! ¡Oh, oh! ¡Oops! Yo, aquí sin balas, que bueno ¿no? Como dicen por ahí, que mola ¿Como bajo y como mato? Si me tengo una puta bala. ¿Como bajo y como mato? Si me tengo una puta bala. Tengo la menor idea, weah. Por aquí. Incluso en los juegos me da vertibobo, eh. Ok, tengo una torre. Y tenemos la vista como de Assassin's Creed, vista de águila. ¿Qué es eso? Ya. 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 ¿Qué es eso? Radio activada. Tenemos una lista mejor, eh. Tengo mejor lista y supuestamente tengo que ir de allá. Debería tener esa radio. Pero bueno. Mejor para mí. ¿Balas? ¿Lo de allá? Uf, uf. Cuando venía bajando vi a un tipo. Oh, era idea mía, eh. Oh, oh. Todo lo mismo, ¿cierto? Todo lo mismo. ¿A qué mierda estoy disparando? Tengo una foto. Tengo una foto. De aquí había un huevo. Tengo una foto. No lo voy a pillar. Che, que malo. Ahí está. Ahí caí. déjate. Justllame quince, en el balón. ¿Qué, allí... No me he� matado. Ni siquiera silenciamente. Ooh. Me disparan, güey. Correla. autito mas que el de quiero mira tiene un monito no se como se llaman de eso esto es un camino estoy teniendo licencia a conducir ya, me voy por aqui, me voy por aqui arranco, uuuh, para donde voy ahora ustedes que mejor me voy a... a ver, a donde tengo que ir no estoy, no estoy, estoy acá, estoy acá que es eso, se busca muerto como voy aqui, muy rapidito ni ahi, ni ahi con atados es una torre y bueno vamos a ver yo quería hacer una pequeña misión para mostrarles también a ustedes no se todo el rato la historia del juego asi que vamos, deja poner el cronometro para que no se va a tardar el juego y te hemos dicho necesitamos ya, que mierda ocupo yo se que aqui tengo municiones tengo pistolas, una magnum tengo 852 tengo un fusil obtenido voy a equiparlo ahi, mejor ese no crees que son esto? que es una ficha después que devalue 10$ aunque alguien ya que eso? no se puede eso, pura Es el más grande. Acá está. Está bien. Está bien ahora. Está en penca la arma que elijo. Proceso de asalto. Prefiero a esa. No. Rifle francotirador. Botalleta ligera. Pasión sanada. Granas ordenadas. Mapas. Ya tengo mapas. Muchos mapas. Objeto consumible. Armas iniciales. ¿Qué es eso? Ya. Eso lo voy a dar como arma. Y este arco. Y este arco. Ah. Ya ya ya. Entonces vamos a ocupar. Las copetas. Los que tienen estos tipos. Que así. Ya. Entonces. Vamos. Vamos a agarrar esta torre. Ahora. Una torre más. Vamos a hacer más misión. Que nos van a agarrar. Esa. Prueba de. Ralkiat. Encontré una pequeña piara. Vamos a probar de ralkiat. Eso. Está hacia arriba. Esto se va a hacer por aquí. Bueno. Me he perdido. No. Por aquí. ¿Dónde está la weá? A ver. Ahí sí. Igual no se puede hacer. Vamos al auto. Se puede dejar marcados. Nos vamos a un Mercedes Benz. El 8 de modelo. Deportivo. Dos puertas. con un hula hula oh shit mother fucker no quiero encontrame con un hula no quiero encontrar muy bien o no eh aquí oh oh no falta uno mas uhuh menos mal no me cae que viene mas ah no quiero subirme perros la carga la voy a mover al auto ahí si yo creo voy a agarrar un poquito de plata asi es y vamos ahora subimos creo que esto va a ser un poquito el video aquí nada para encontrar una torre y una lesión extra aparte de la historia que hay y aquí hay otro asi es disculpen car chico pero que parece que eso me ayuda a a tener cosas mierda lo siguen no no hay un tiroteo parece no se que mierda pero bueno no me importa quiero venir aca quiero mostrar esto lo siguen oh que mierda no me dicen que hay mono aquí no se puede saquear cartera llena ehh que dice el escondite tu mejor puntuación cero ya jugadores que han participado en esta prueba desafío de kate guau 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 harto personaje mata a tantos enemigos como puedas con las armas proporcionadas venza consigue 125 puntos para detener ya ya comenzar comenzar y aquí estamos con la misión veamos si se puede hacer con sigilo mato mejor mato mejor si no que me da mucho más contagio ups me estoy harto de este sitio da la mierda esta isla y toda su puta gente cierto? mejor vamos a vacacionar uno unas putincas por aquí unas putincas por acá los chiquillos supieron? el rey obvio obvio aquí de chile supieron que las las amigas acompañadoras de brasil van a tener que aprender inglés obligatoriamente bueno antes como he dicho no se que el gobierno le puso un curso bueno para que atendieran para el mundial como se debe que cachipo eh os encontraré y os mataré tranquilo solo echas un vistazo aquí hay cuerpos ah te veo te veo te veo se vea la pasé hace todo conseguí los 175 puntos los 150 puntos y los 325 puntos A ver, veamos si se puede hacer creación, se puede crear algo aquí como una mochila mejor, la piel de tapir, la piel que hice para que me sirve, eso, para eso, carteras, ya, ya, ¿cuál es la munición? Ah, ahí tengo uno, uno, tiene cero, diciendo uno, ¿ya? A ver, ya, tengo eso, ya, vamos, en 7, yo creo que aquí tengo una planta, una planta blanca, necesito, hoy tengo un punto, sí, sí, re demasiado eso, no sé dónde creció, pues creció algo, entonces, esto es eso, ¿cachai? Ah, esquilocina, uhuuh. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué por acá? Por acá... Alta del... A la delta, guay. ¿Ya? ¿Dónde queda eso? Uy, hay una ala delta. Eh, tengo... Alta cosa. ¿Qué es eso? ¿Podría matar con sigilo? Los cinco chicos, pero yo no soy de... De matar animales. Pero esto es un juego. ¿Cierto? Ni siquiera había por eso. Veamos otro. Piel de cabra, piel de cabra. ¿Por qué me servía piedra acá ahora? Vamos a ver. Si no me sirve de nada. Piel de bongo. Piel de ciervo. Cerro. Tapir. Cerro. De jabalí. De jabalí. Así es. Para eso me servía. Ojo. Bueno. Y vamos a ocupar... Si se puede ocupar esto. Parece que no. Alguien me dice cómo se ocupan. Ahí. Ya. Y empezamos a volar. Nueve tutorial. Ya. Mira. Ya. Mantener. Ujú. Chicos. Que impresionante. Genial que hay por aquí. Una isla. Completamente sola. Cuidado el árbol. Que mierda es eso? Un cañón? No. No quiero aterrizar. Pero parece que esto va a ser mi único aterrizaje. Pues esto ha sido un aterrizaje forzoso? Un aterrizaje forzoso? Pues vamos. A la segunda... A la segunda... Qué puta lejos parece. Por aquí. Nada. Nada, nada, nada. Ya sé que tengo que hablar con él. Alguien. Se ve a ver esta cosa. Ahí. ¿Qué hay aquí? vamos por donde yo quiero ir, primero aquí es ahí lo siento chicos, es para crear cosas, no es mi intención matarlas y a ese vuelo no se me vale ni idea para qué sirve, siempre saco dos o algo un poquito más para detener no, no es que me agrado matar animales, lo he dicho y vuelvo a repetir esto es solamente un juego y nos vamos para la torre wow jesu madre oh weón me siguen no está lloviendo no me entorre hasta aquí ya me siguen no despiste muévete oh muévete uy como quedo cadena de oro no puedo ganar ni con cadena de oro yo no puedo ganar ni con cadena de oro yo no puedo ganar ni con cadena de oro me la regaló la abuela bueno, descargamos y hacemos la torre y saca bala uff eso vamos uno dos eso uu 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 uuu uu uu pero que coño, que vamos a bajar la mierda ahi esta la escalera asi es, vamos subimos, subimos subimos por aqui, subimos por aca ahora tengo chaleco, se me vio que tenia chaleco y tenemos otro pista de aguila, pero de hecho de farcray y ahi nos muestran como construcciones y cosas toda radio activada 318 arco recurvo bien, ahora gratis en las tiendas la cdp muy bien la ya bueno chicos, yo creo que esto ha sido todo por hoy cuídense nos vemos para la proxima edicion suscribanse al canal si les gusta este video y eso asi que nos vemos, adios chau 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 chau